Mucho nos ha gustado la realidad aumentada en todos los dispositivos que han salido pero Star Wars ha sacado una realidad aumentada o unas gafas para realidad aumentada que realmente se ven muy interesantes por 39 euros ¿Quieres saber acerca de ello? Quédate en el vídeo Bueno, en Amazon Prime 2019 ya ha iniciado y lo ha hecho con varias ofertas una de ellas destaca por ser un pack de realidad aumentada que con tu propio móvil o celular te va a permitir meterte en la piel de un Jedi probablemente lo más cerca que vas a estar de vivir una experiencia similar con Locke Skywalker y esperemos que no Anakin Skywalker se trata de un desafío Jedi de Lenovo que baja ahora mismo el precio en Amazon a 39 euros es una oferta temporal que durará hasta agotar existencias así que no lo dudes, si te gusta date prisa antes de que se agote el stock en Amazon acaba de poner a la venta ahora mismo al ser un producto Prime el envío es gratis y rápido en menos de 48 horas y todos los usuarios, si aún no tienes Amazon Prime puedes darte de alta aquí, bueno, en el mes de prueba y no tiene ningún compromiso de permanencia y lo puedes cancelar sin problemas en cualquier momento no cabe dudar que realmente tener un gadget original de Star Wars y pues novedoso, realmente se hace muy interesante tal vez es una de las novedades más interesantes y refrescantes del catálogo de juegos en muchos años realmente esto está inspirado en Star Wars Los Últimos Jedi así como en todos los nuevos personajes de la saga como Kylo Ren o Ren con este pack incluye unas gafas, un sensor, un sable láser y además todas las instrucciones necesarias para poder jugar con la app móvil de Lenovo y Star Wars podrás acceder a varios modos de juego con la campaña incluida y desafíos en varios modos en el universo de Star Wars hay que tener en cuenta que su precio original era de 159 euros aunque posteriormente bajó a 99 como muestra la web de Lenovo y ahora está en 39 euros durante el primer DAI del 2019 y es una espiral descendente que lo pone al filo para cualquier persona pues que le interese la saga y que sea fan de la misma su principal inconveniente es que pues no es compatible con todos los dispositivos móviles aunque si con todos los iPhone y los dispositivos Android más vendidos en los últimos años hay una lista completa que les dejo aquí abajo con los dispositivos y las generaciones más recientes pues de algunos teléfonos pero principalmente les dejo el link para que puedan acceder a la compra de la misma aunque esto parece ser que es únicamente en España no importa lo del Amazon Prime Day porque pues en un dado momento pues si contratas el envío gratis pues no vas a tener ningún tipo de detalle bueno pues seguimos traiéndote más noticias acerca del mundo de los videojuegos suponnos aquí abajo que te pareció la noticia pon dislike, like o lo que gustes y vamos a seguir trayéndote más cosas en Tokio Animation y TKM Pro como siempre te mandamos un saludo pero ya sabes hasta donde seas ¡Gracias! ¡Gracias!